Hola amigos de Techcétera, hoy vamos a hablar con Icusi y para eso hemos invitado a Leonardo que nos cuente no sólo quién es él, qué hace allá, sino qué hace Icusi. Adelante Leonardo. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Pues digamos que Icusi es una compañía integradora de servicios de telecomunicaciones. Nosotros nos dedicamos a trabajar con tecnología, tecnología a nivel de conectividad. Mi rol acá en Icusi, yo soy gerente de cuenta para el sector bancario, ¿sí? Y pues mi rol acá es encontrar nuevas oportunidades, digámoslo, o desarrollar negocios interesantes para los clientes en banca que posicionen mejor el mercado de cada uno de ellos, ¿no? Básicamente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y cuénteme cómo Icusi ha transformado las redes de conectividad. Pues bueno, digamos que nosotros hemos venido trabajando ya de unos años para acá de una manera muy, digámoslo así, diferente. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a ver las redes, algo que pronto vamos a tocar en un punto más adelante, y es ver cómo se transforman las redes normales de telecomunicaciones en redes basadas en la intención. Entonces, basado en ese tipo de conceptos que miraremos ahorita, pues hemos encontrado cómo los clientes se han beneficiado de ese nuevo tipo o ese nuevo concepto de ver las redes de comunicaciones para sacarle mejor provecho tanto su cliente interno como el cliente final, que pues son los usuarios de la banca, ¿no? Leonardo, hay algo que básicamente a todo el mundo llega a generarle dudas, y es ¿qué es eso de las redes de intención? Las redes basadas en la intención es, o el concepto parte de hace muchos años cuando empezó el negocio de las telecomunicaciones y el negocio de las redes, las redes estaban limitadas, y básicamente lo que teníamos que hacer nosotros era acoplar nuestras empresas a cómo funcionaba una red. Digamos que muchas veces nosotros trabajábamos con nuestros clientes internos, usuarios finales, diciéndoles si la red lo permite, yo lo puedo hacer, si no, pues básicamente pues el requerimiento no es posible. ¿Qué pasa ahora? Digamos que ahora hay muchas más integraciones, hay muchos más desarrollos, hay APIs abiertas, APIs un mundo que revolucionó muchos frentes, incluyendo el frente de las telecomunicaciones y el networking, que permiten que yo entienda un poco más el negocio, y más bien hago que las redes funcionen enfocados en un propósito que tenga el cliente, porque no es lo mismo que a través de una red de banca, o más bien no es lo mismo que dentro de un banco, por ejemplo, yo tenga los mismos requerimientos desde un área de marketing, desde un área de compras, o desde un área digamos de tecnología. No es lo mismo. Son propósitos distintos, pero la red sigue siendo la misma. Entonces yo tengo que hacer que la red se enfoque teniendo en cuenta los roles que tienen cada una de las personas en una organización. Entonces la intención va cambiando dependiendo del tipo de rol de persona con la que nosotros estemos dialogando. Entonces yo tengo que hacer es que la red se acople a mejores tiempos de entrega, a mejores anchos de banda, a mejores temas de calidad de servicio basado en una aplicación, porque realmente las aplicaciones son distintas. No es lo mismo que una persona que esté trabajando de manera de marketing digital acceda a redes sociales, a que una persona digamos de tecnología simplemente acceda a la administración de una red, o que un usuario tenga un tema de utilizar una banca móvil o una banca online, que pues digamos son distintas hasta cierto punto. Entonces yo tengo que enfocar los esfuerzos dependiendo del rol que tenga la persona dentro de la red. Ahí entonces es donde yo capturo la intención de la persona y la puedo traducir en lo que yo configuro dentro de una red. Entonces cambia mucho el concepto. Hay redes ya virtualizadas en donde yo puedo tener el mismo, la misma infraestructura, por decirlo de alguna manera, y puedo utilizarla para diferentes propósitos. Entonces ya la red es dinámica, ya no es estática y pues todo eso se va configurando en cada cliente basado en la intención que tenga cada cliente con su red. Por eso es una red basada en la intención. Leonardo, ¿podríamos decir así en palabras simples que la red se ajusta a las necesidades del usuario y no al revés? Es de esa manera. Antes era al revés, como tú lo dices. Antes el usuario tenía que ajustarse a la red. Ahora la red se ajusta al usuario, sí. Entonces nosotros manejamos conceptos de movilidad que son demasiado importantes y la movilidad está basada en el usuario. O sea, realmente acá hay un tema que es demasiado importante y hay que aclararlo porque siempre una red de la mano va trabajando con la seguridad. Entonces digamos, entre yo más permisos le da a la red o más permisivo hacia la red, yo tengo que empezar a trabajar niveles de seguridad. Pues porque realmente una red lo que busca es conectividad. Entonces yo conecto usuarios con aplicaciones. Básicamente eso es lo que hacemos aquí. Yo tengo una aplicación específica y tengo un usuario que quiere conectarse a una aplicación. No importa si está en la nube, no importa si está en un datacenter en premisas del cliente. O sea, digamos que ya todo está en todas partes. Entonces yo necesito que el usuario se mueva. Ya hay usuarios que están trabajando en la casa, otros que están en la oficina, otros que están unos días en la casa, otros en la oficina. Unas personas que se conectan desde su celular hacia una aplicación de banca móvil, por ejemplo. Entonces, o temas de e-commerce. Entonces yo tengo que empezar a colocar seguridad en varias partes dependiendo de la movilidad que tenga. Entonces sí se ajusta mucho la red a la necesidad del usuario, pero también lo hacemos de manera segura. Digamos que eso es como clave importante. Bueno, Leonardo, una pregunta obligada acá es ¿qué sector cree usted que es el que más se ha beneficiado de estas redes basadas en la intención? Pues digamos lo que para nosotros más que un sector se haya beneficiado es que realmente pues lo que pasó ahorita en esos últimos dos años lo que hizo fue que se aceleró la transformación digital de cualquier tipo de negocio. O sea, digamos lo que lo estamos viendo ahorita en los días sin IVA. El primer día sin IVA creo que se aglomeró un montón de personas a poder comprar. Ayer que tuvimos uno no estaba tan lleno porque realmente de manera digital ya la gente está viendo que existen más posibilidades. Para mí todos los sectores tuvieron un cambio, todos los sectores mejoraron, en todos nos adaptamos. Entonces para mí el que tomó la decisión de transformar digitalmente fue el usuario final. O sea, realmente él empezó a consumir de cierta manera y los que más se beneficiaron eran los que ya traen una ruta o un adelanto en esa transformación. Entonces hubo unos que estaban al 50, 60 por ciento de la transformación digital. Entonces ellos de alguna manera se acloparon más rápido. Hubo otros que hasta ahora estaban empezando, otros que ni siquiera lo habían visto, que les costó un poquito. Entonces para mí muchos nos beneficiamos del tema, pero digamos que la carrera para todos no inició en el mismo punto cuando pasamos como a este modelo de hibrido. Entonces es de pena. Pero totalmente de acuerdo, Leonardo. Este día sí, bueno, vimos los 130 mil turnos antes que yo pudiera hacer una compra. Así es, tal cual. Sí, cambió mucho. Se adelantó mucho. O sea, pues para mí realmente esto que pasó es una de las demostraciones de por qué una red tiene que estar basada en la intención. O sea, ayer hubo un pico de muchos usuarios haciendo transaccionalidad, muchos, pero no sufrieron, digamos, las plataformas digitales tanto como en otras ocasiones pasa. Entonces ahí yo lo que me doy cuenta es que en un día como ayer la red se transforma para poder recibir tantos tarjetavientes, por ejemplo, cierto, por decirlo de alguna manera, para poder utilizar todos los recursos que tenemos de una red para para algo específico. La intención cuál era poder dar un servicio mayor calidad para el usuario final. Posiblemente hoy ya no lo es tanto. Entonces los mismos recursos que tenemos se transforman para darle a otro foco la mayor permitividad dentro de la red. Entonces si nos damos cuenta, dependiendo de lo que nosotros queremos ofrecer, la red puede cambiar. Entonces aquí se empieza a notar un poquito que ya estamos más preparados, ¿no? Realmente. Bueno, Leonardo, y hablando de preparación y de seguridad, me gustaría saber qué nivel de seguridad le da a los usuarios este tipo de redes basadas en la intención. Ok, digamos que eso es un reto importante porque cuando nosotros trabajamos las redes basadas en la intención o trabajamos también otro concepto que son las redes basadas en la identidad, lo que hacemos nosotros es empezar a autogar niveles de servicio dependiendo de la seguridad que pueda tener cada usuario, cada rol. Antes, para los que son algo conocido de tecnología, todas las redes vienen con temas de seguridad basados en un tema que es la dirección IP. Entonces yo a esa dirección IP le coloco seguridad para poderla mantener controlada dentro de mi red. Ahorita estamos trabajando permisos de seguridad basados en el usuario como tal, en el nombre del usuario, dependiendo si es interno o externo y estamos trabajando en el nivel de seguridad también en las aplicaciones de nuestro data center. Entonces, digamos que si tenemos la capacidad de hacer un mapeo entre lo que es el usuario como tal o la aplicación y podemos aplicar diferentes tipos de seguridad, podemos empezar a tener seguridad en cualquier parte porque la seguridad se tiene que mover con el usuario, se tiene que mover con la aplicación, se tiene que mover por todas partes. Aquí hay un concepto, hay conceptos de SASE que hemos estado mirando recientemente para temas de seguridad en nube, que es demasiado importante. Estamos viendo temas de seguridad que se llaman micro segmentación para yo poder poner reglas, digamos, tan específicas como yo necesite y no de pronto un gran segmento. Entonces pienso que sí, ya existen los controles, ya existe la manera de poder colocar certificados digitales. Por ejemplo, existe la manera de poder yo no tener seguridad basada en un direccionamiento IP, que era lo que les contaba hace un rato. Podemos colocar seguridad en diferentes tipos de la organización, si es nube o premisas. Y lo más importante es que las podemos empezar a controlar desde un único punto, porque ese es el otro reto. Entre más sitios yo quiera desplegar mis servicios y entre más puntos tenga temas de multinube, temas de multinube entiéndose y también data centers privados de los usuarios y las compañías. Necesito colocar seguridad en cada uno. Y es demasiado complejo yo empezar a administrar la seguridad en cada uno de esos puntos de manera independiente. Entonces ya empiezan a salir soluciones o empiezan a aparecer soluciones que nos permiten hacer uso de esa seguridad de manera centralizada. Entonces sí ayuda mucho, porque yo ahora desde un único punto, entendiendo cómo funciona toda la red, puedo aplicar niveles de seguridad dependiendo donde se encuentre. Entonces ya está la versatilidad para poderlo lograr. Perfecto, Leonardo. Muchas gracias por su tiempo y por compartir ese conocimiento que tiene con la audiencia, etcétera. Y recuerde que lo esperamos, etcétera.co. No, claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Y pues aquí en ICUSI también los esperamos. Digamos que somos un aliado estratégico de varios fabricantes en donde nosotros podemos trabajar de manera horda con ustedes. Tenemos temas de programabilidad, tenemos temas de seguridad importantes, de redes basadas en la intención, en Data Center, donde podemos aportar demasiado. Mil gracias por el tiempo y que estén muy bien. Que tengan un muy buen día. Perfecto, gracias. Hasta luego. Vale, hasta luego.